Música Han dejado de nutrarme tus pezones en el rival Y tu barco a la deriva nunca volverá a sacarme Han dejado de quitarme el sabor de tu salida Y tus ojos de arriba ya lo quieren de toda Ven y muere el amor, conmigo no estoy dolido Solo un poco me digo que también el corazón Que ya no quiero borrar el carmen de tus labios Con mis labios, que ya no quiero vivir con secretos de su marión Que ya no quiero borrar el carmen de tus labios Con mis labios, que ya no quiero vivir con secretos de su marión Ahora sí que va con una palma La pasión de un año en medio de la muda de plenita De folio que regaliza en un contrato con el pezón Para que buscara en medio un amor cuando agoniza Solo quedarán las pistas que resulten de la sed Que tus besos de limón No se extraña si es que esquivo Que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero vivir con secretos de su marión Que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus labios, que ya no quiero borrar el carmen de tus Y yo no quiero vivir con ese que yo me suba